En medio de un mercado cada vez más exigente, los empresarios necesitan especializarse aún más en puntos específicos que brinden el chance de ser más competitivos y al mismo tiempo más atractivos para los objetivos internacionales. En esos aspectos se enfoca Procomer. Empezar desde análisis de mercados hasta finalizar en un proceso de cierre de oportunidades y que las empresas estén preparadas para cerrar esos negocios, que es lo más importante. Y es que son varios aspectos que cada vez están más ligados a los negocios y más ligados a cada uno de los productos y que no se pueden dejar de lado. Investigación de mercados, vamos a estar viendo la parte de logística, la parte de costos, pagos internacionales, temas de certificaciones, por qué es lo importante para ser más competitivo, el cierre de la venta y posventa, cómo hacerlo, que muchas veces eso es lo que más perjudica a las empresas, no conocen los costos y después cerrar el proceso y después cobrar. En La Promotora siguen con el apoyo para los empresarios de la región brunca del país con varios programas que están incentivando. Gracias.